En una categoría de 66 a 68, Kino Ramos. Y empezamos con la esquina roja. Él es de Killer2 Pachuca. Él es Exo Suicida Pachuca. Y en la esquina oeste, la esquina azul. Él es de Pulque y Clown. Él es Marcos Regano de la Rubia. ¡¿Los, los, 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 los! ¡Los, los, 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 los! En la esquina roja, The Killer2 Pachuca. Y en la esquina opuesta de Full Training Club, el esmarco renegado por la rubia. Y con esta pelea finalizamos este gran carrero. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.